Vicio, yo soy un vicio con placer, con placer y el bebé soy un vicio Es real, yo sí lo haré, yo sí lo haré Dime que tú quieres fuego y sabes que te lo doy Que alguien te fría, no me temo, yo te doy amor y no tú Y solo tú, mi amor, yo soy un vicio Baby, tú es lo que tienes, no mi amor, yo soy un vicio Hola, ¿qué tal amigos de Reteca? Nos encontramos ya en el evento del noveno radiotón de Reteca Con un gran amigo, el cual tiene un nombre personal, pero también un nombre artístico Yo lo conozco con el nombre artístico, es Usimán, bienvenido al radiotón Muchas gracias mi estimado César por la invitación En verdad me la he pasado genial y gracias por dar la oportunidad Y brindar esas puertas a los talentos urbanos, en verdad gracias hermano Oye compadre, platícanos de tus redes sociales para toda la gente que te pisa seguir A través de tus redes sociales o canal de videos, etc Claro mi estimado, pueden encontrarme en Facebook como Usimán Oficial, Youtube Usimán Oficial En Twitter igual Usimán Oficial, Soundcloud Igual, bueno para rápido, yo creo que van a estar apareciendo mi nombre acá bajito No sé por acá Claro, claro Pueden buscarme Pueden buscarme Igual estamos dando duro en este movimiento, gracias Oye y hablando de tu movimiento, ¿qué artistas han sido tus influencias? Buen punto, sabes Mucha gente, como se puso apenas de moda el trap, está diciendo que Osuna y Maluma No, no, no Lo mío viene de lo americano, sabes Fresh Montana, Fat Joe, Kenji West, Travis Scott Sabes, mi mayor influencia podría ser Tory Lanez Órale, que bueno que artistas como tú que se animen a cantar otro tipo de música Porque muchos se están encasillando nada más en lo mismo Y Radiotón es para eso, estamos abriendo la puerta En estos momentos también hay otro artista en el escenario Y tú lo comentaste en el escenario Y pues no, al revés, te lo agradecemos por participar en el Radiotón Gracias mi estimado Así es Ahorita se abrió mucho la puerta de la música trap Porque se impulsó por el movimiento de Puerto Rico, sabes Pero es algo muy padre Que esto se está dando a conocer muy bruto Que bueno ¿Algún mensaje a toda la juventud que le quieras mandar? Saben colegas, no se decepcionen Todo es posible en esto, trabajo y constancia Créanme que yo estaba en una etapa Donde estaba a punto de dejar la música al olvido Pero pues le empecé a echar ganas Y gracias a Dios se dio el momento Y créanme que la fe es lo más grande Yo creo que por Dios estoy aquí hermano Estaba a punto de hacer algo malo Un saludo para toda la gente de Radioteca por favor Radioteca, los queremos mucho, bendiciones Gracias por la invitación a todo este equipo Toda la gente que sigue, apóyennos Este equipo de trabajo de Radioteca Es lo mejor que pueda haber en la zona Dios los bendiga hermanos Así que estuvimos con nuestro gran amigo Simán Ya lo saben, síganlo No se pierdan su actuación aquí a través de Radioteca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!